Denken es un centro ambulatorio y de atención a domicilio ubicado en el centro de Barcelona que pone a tu disposición las terapias no farmacológicas más avanzadas para la prevención y la rehabilitación del deterioro cognitivo en todas sus fases. Geriatras, neuropsicólogos, psicólogos y terapeutas expertos en rehabilitación forman un equipo de alto nivel que trabaja para que la persona afectada por un deterioro cognitivo tenga una mejor calidad de vida. El objetivo de Denken es la prevención física y psíquica, por eso ponemos a disposición de nuestros clientes la probada experiencia de nuestro equipo que en forma interdisciplinar estudian las particularidades de cada caso estableciendo la terapia más adecuada. La exploración de las áreas cognitivas, funcional y relacional, del adulto mayor, realizada con una moderna y potente herramienta de evaluación creada por una red de investigadores internacionales de gran prestigio, nos permite identificar en tan solo 50 minutos la situación del paciente y las áreas de alerta. Con esta información podemos diseñar un programa de tratamiento personalizado adecuado a las necesidades de cada paciente. El deterioro neurodegenerativo en la vejez, el daño de un traumatismo cerebral por accidente o un accidente vascular como el ictus, necesitan una valoración neuropsicológica rápida y correcta. Nuestro cerebro es un órgano de gran plasticidad que con un seguimiento adecuado puede minimizar el impacto de la degradación neuronal. En Denken contamos con la tecnología para realizar un programa de entrenamiento y rehabilitación de las funciones cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje y las funciones ejecutivas, entre otras. Los programas personalizados alternan la moderna tecnología Touchscreen y el software diseñado específicamente para tratar cada trastorno, con las sesiones de recuerdo, con proyecciones de vídeos y películas, los programas de reorientación en el tiempo y en el espacio y los juegos interactivos de última generación. En los estadios más avanzados del deterioro cognitivo, los sentidos se convierten en la principal conexión del paciente con su entorno. Denken cuenta con una sala multisensorial donde se desarrollan programas terapéuticos sensoriales. Estas terapias disminuyen los niveles de ansiedad y agitación, mejorando la calidad de vida de los pacientes y su relación con el entorno. En Denken sabemos que cuando el deterioro cognitivo es muy avanzado, los sentidos y las emociones es lo único que vincula el paciente con su entorno. Por eso utilizamos terapias no farmacológicas, desarrolladas en los últimos 10 años, que se suman a otras más conocidas como la musicoterapia o la gimnasia dulce. Si vivimos más, vivamos mejor. Gracias. 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 Gracias.